Los secretos de Darcy Quinn en la FM 8 de la mañana, 20 minutos Los secretos con Darcy Quinn, la mujer mejor informada de Colombia, tercera tanda Los secretos que son primero en la FM, luego código y confidenciales el fin de semana Doña Darcy, ¿finalmente se va a realizar el foro del Centro Democrático en Miami o no? Sí, finalmente, yo les conté ayer que había muchas dudas sobre este foro El mismo Oscar Iván había dicho que el tema es que es un desplazamiento, tres días Ellos están en una actividad intensa, la gran encuesta es el 22 Y las personas que van a este foro no van a ser encuestadas Pero pues sí, finalmente era un tema de solidaridad y todos tenían que ir Todos accedieron, en este momento Oscar Iván Zuluaga viaja a la ciudad de Miami Donde hay que decir, hay más de un millón de colombianos Y hay confirmadas 500 personas lleno total en el Renaissance Ballroom En la calle 8, por allá con 50 y algo En efecto, están llegando en buses El lado cafecito cubano Claro, entonces uno dice, llegan en buses No, 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 eso no son buses Carpool Eso es carpool Ah, bueno Desde otros sitios de la Florida, desde otros estados Pues hay que decir que allá el discurso de María Fernanda Cabal Le pega, ¿no? Cala bien Y allá va a jugar de local Claro Porque pues allá hay muchas personas que Que también, digamos, ven la realidad de Venezuela, de Cuba, de Nicaragua Esos van a ser los temas principales Las relaciones internacionales, los temas de Venezuela, Cuba y Nicaragua Pero sin duda todos dicen, ese es un escenario donde seguramente Quien va a brillar o quien recibirá los mayores aplausos va a ser María Fernanda Cabal Sin embargo, los otros pues la acompañan y se dan este paseíto por la Florida Es que el público en Miami es principalmente de derecha plena Hay mucho cubano, mucho venezolano que han vivido en carne propia los excesos de los regímenes autoritarios de América Latina Y por eso pues tienen una postura Ah, no, yo le digo, cada Uber que uno toma ya es un discurso, ¿no? Cada Uber está un venezolano, un cubano, un nicaragüense manejando Haitianos, ¿no? Haitianos, sí Y cada Uber es un discurso sobre lo que les pasó y sobre lo que le puede pasar a otros Así es, 8 de la mañana, 22 minutos, Darcy ¿Qué más ha pasado con el consejero Juan Emilio Posada? Que fue delegado del presidente para el tema Hidroituango Y que resultó pariente de uno de los socios de los constructores Pues mire, aunque el doctor Juan Emilio Posada ha guardado silencio Sí ha trascendido que él dice a algunas personas que no entiende cuál es el problema Su primo solo tiene el 10% de Coninza Ramonache Bueno, hay que ver cuánto vale ese 10%, cuánto representa Y Coninza Ramonache es uno de los constructores de Hidroituango Además, según Posada, el presidente Duque y el alcalde Quintero sabían que él tenía ese vínculo Que él era familiar Eso no es ningún secreto, ni eso es ningún descubrimiento Pero el alcalde Quintero dice que él no sabía nada al respecto Que a él nadie le advirtió Y que a él le parece que el doctor Juan Emilio Posada debe dar un paso al costado inmediatamente Y no participar en absolutamente nada de lo que tiene que ver con Hidroituango No hay tampoco pronunciamiento del gobierno, pues el presidente está en la gira Pero pues es algo que se tiene que definir porque es algo que apremia, ¿no? Apremia tener unos resultados al respecto, llegar a unas conclusiones Y la persona que había puesto el presidente que para que solucionara y ayudara a buscar una salida Era el doctor Juan Emilio Posada Que es un gran tipo La gente que conoce a Juan Emilio Posada y la que lo ha visto actuando Sabe que es un hombre decente, buen ejecutivo Yo creo que era una buena designación la de Juan Emilio Posada para ese propósito Yo tengo buena imagen de él y como capacidad de diálogo Aquí se requiere capacidad de diálogo para poder solucionar eso Ocho de la mañana, veinticuatro minutos ¿Carlos Matos ya tiene un pie en Colombia? Más bien está agarrado de, como dicen, de pies y manos de España De la madre patria Todavía está interponiendo más recursos Hay un recurso más que va a ser sustentado mañana por sus abogados Lo resuelven la próxima semana Este es un recurso que vuelve al Consejo de Ministros Y le da otra semana de vida en España Pero al mismo tiempo también están pidiendo medidas cautelares en Estrasburgo Por supuesta violación de los derechos humanos Mejor dicho, este hombre está que sigue y que sigue dando la pelea Porque lo último que quiere es venir a Colombia a responder por todos los delitos que aquí se le imputaron Y que seguramente lo llevarían a una cárcel ¿Tenemos ñapita? Sí, oígame Luis Carlos, la próxima semana no solamente va a ser importante en la Corte Constitucional Por la tutela del expresidente Uribe y las decisiones que se tomen ahí al respecto de su proceso También se va a discutir el aborto El aborto, lo hemos dicho aquí muchas veces, va a ser un tema trascendental Porque, como lo hemos dicho también, la ponencia abre a que se pueda practicar el aborto En cualquier mes del embarazo, en cualquier estado de la gestación Desde las primeras semanas hasta incluso los nueve meses Sin necesidad de que haya, que corra vida, digamos peligro la vida de la madre O que haya alguna malformación, no, simplemente por decisión de la madre Y pues, usted sabe, es un tema complejo Complejo sin duda para los magistrados También le cuento que la Agencia Nacional de Tierras Está otra vez promoviendo el premio de Mujer Transformadora de la Colombia Rural Ahí en las categorías Mujer Constructora de Paz Y Mujer Conservadora del Territorio Y las inscripciones estarán abiertas hasta mañana, 5 de noviembre Para elegir a esta mujer transformadora de la Colombia Rural 8 de la mañana, 26 minutos, acá en la FM Le tengo un dato, Darcy Señor A ver si le parece Me están diciendo que Margarita Rosa de Francisco sí se va a lanzar No me diga Sí La convencieron Me llegó un pajarito mayamense Que asegura que Margarita Rosa de Francisco lo está tomando muy en serio Y que se piensa lanzar Hay una premisa, ¿no? Señor Y es que como no vuelven los grandes varones electorales al Congreso No va a ir Petro No va a ir el expresidente Uribe No va Varguil No va Fincho Cepeda No va ¿Quién más? No va nadie más Bueno Yo no sé Luis Carlos A mí lo que pasa es que Me cuesta trabajo pensar que una mujer como Margarita Rosa de Francisco Que como les decía Vive en Key Biscayne en Miami Y se la pasa entre Amsterdam Y Miami pues decida venirse aquí a la Plaza de Bolívar Y sin duda pues en la próxima legislación no habrá virtualidad Entonces tendría que estar aquí presente Y tendría que asumir un compromiso por cuatro años frente a eso Entonces pues me parece que si tomó esa decisión y adquiere ese compromiso Muy bien Pero me cuesta trabajo que lo vaya a hacer Pero tremenda chiva la que está soltando Luis Carlos Porque ella dijo que no, que no y que no No pero si le dijo que no a Bolívar Le dijo que no a Roy Le dijo que no a Petro Directamente Gustavo Petro fue allá Y otra vez le dijo que no No sé pues de pronto también después de tanto decirle Y de tanto rogarle Ella haya decidido Además le quita un Le soluciona un problema a Petro grande La cabeza de la lista Claro Sin duda La cabeza de la lista Y es un nombre que pesaría Y podría cambiar el panorama político ahí en la izquierda Muy bien 828 Pero anótele por ahí Se lanza ¿Usted ya tienen candidatos para el Senado? Digo ¿Ya tienen claro su voto? No No Y eso es muy importante Sí señor Ejecutivo, legislativo y judicial Y en Colombia estamos con los ojos puestos solamente Exactamente A la presidencia Y se nos van a meter muchos ¿El doctor Juan Lozano votaría por mí? Sí Inmediatamente Inmediatamente Así no se tome la temperatura Lo estoy pensando Catherine Ibargüen de pronto está ahí en mi listica Puede ser ¿Usted la prefiere por mí? ¿Porque ustedes son del mismo partido? Yo creo que todos No sé Voy a Voy a verle las zancadas a usted doctor Listo parce Me están diciendo una cosa también Aquí en los El postre de los secretos de Darcy Queen La revista Cambio Eso como que todavía no ha cuajado ¿No? Se quedó en el partidor Siento Percibo que como que Niño Fue gran alboroto su lanzamiento Pero como que no Va a salir Por supuesto que va a salir ¿Pero cuándo? ¿Pero cuándo? Pero Creo que Me cuentan de adentro Que las cosas Son más difíciles De lo que pensaban inicialmente La platica ¿No? La platica Ahí parece que Gabriel Silva pone una plata Sí Parece que la familia Lara Pone otra plata Parece que Don Daniel Coronel Pone una plata Pero hay mucha expectativa Y además la idea que tienen Es que sea Una empresa de medios Muy boutique De poca gente Y yo no sé Pero el tema es que Se generó Eso le puede pasar Lo de Gaviria ¿No? Que no Que no Mucha expectativa Y poco De los mismos creadores Del candidato Con pocas paletas Pero Se suponía que Salía antes De fin de año O sea ¿No será en este año? No sé Pero es bueno Es bueno Porque genera empleo Tiene que salir Porque hay mucho comunicador Mucho diseñador Mucho youtuber TikToker Podcaster Sí A mí también Bloguero Y hay mucha gente Que necesita trabajo Y a mí sí me parece Que hay que aplaudir Esos emprendimientos Y se necesitan Más puntos de vista Una pluralidad informativa Que nazcan Medios de comunicación Lo que no me gusta Doña Darcy Es que dicen Que no va a empresa Y es que yo Como soy de los viejitos Que coge el padrón La tinta Me gusta Leo el periódico Y todo eso Entonces dicen Que no va a empresa Yo creo que Si no va a empresa Arranca coja El mundo cambió Doctor Quijano No señor ¿Tiene que ir impreso? No señor No creo No 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 Eso Acabo de raptarle No Las revistas Impresas Están muriendo Y usted hable Con una generación La nueva generación Hable con cualquiera De ellos No han visto No saben lo que es Una revista Lo mismo decían De la radio Cuando salió la televisión Lo mismo decían De los periódicos Cuando nació Cuando nació la radio Santiago no ha tocado Una revista Yo creo que en este año Pero lo que pasa es que Yo compro los periódicos impresos Por supuesto Impreso Impreso es sinónimo De seriedad Le da el señority A los medios Lo impreso señores Mientras hablamos Nacieron cuatro páginas De internet Pero ¿Dónde está el lío Luis Carlos? No Me dicen que En términos de plata La cosa está Como difícil En términos de liderazgo Allá adentro Hay como Muchos ires y venires No está claro quién es el cacique O hay mucho cacique No sé Pero tiene que salir Les mandamos un abrazo enorme Tengo una pregunta para ustedes Antes de que se vayan Las sociales Ah es que nos vamos a ir Las sociales Ah sí señora ¿Qué pasó con las sociales? ¿Desaparecieron? Tienen que volver Las páginas sociales De los eventos ¿Desaparecieron? Pues fotos Se habían acabado Los grandes eventos Pero Frente a las sociales De los periódicos Apareció Una competencia muy fuerte Que es Instagram La gente publica Todo En Instagram Y alguien que esté En las cuentas de Instagram Ve lo que está ocurriendo En muchos sitios Pero yo estoy de acuerdo La vieja crónica social Usted no empezaba Las revistas de atrás Para adelante Claro Por supuesto Que era divertida Porque además Contaba no sólo Quién fue Qué es lo que pasa En Instagram Sino de qué se trataba La reunión En la que estaban Esas personas Don Juan Aunque usted tiene razón La realidad es que Cuando su foto De Instagram Trasciende al impreso De una revista Gana el premio Usted no sabe Lo importante Claro Obviamente no Usted sí sabe Lo importante Que son las páginas Sociales En la prensa local Oígame Ah caramba Si usted sale En el Universal En el Heraldo En la Patria De Manizales No Eso es una cosa Importante Sin duda Por más Facebook Y por más Instagram Clasificar con su foto De la actividad En el Heraldo No tiene precio Pero además Esas eran los influencers De antes Acuérdense La doctora Pumarejo Vicky Turbay Todos los asiduos De las páginas sociales De Un Sudarsky Salían todas Don Jean-Claude Besudo También salían Miren me están diciendo Acá que la revista Sale en enero Y que si están pensando Que haya Una Unas cuantas revistas Impresas Para ustedes Los viejitos Que necesitan Ver la revista En papel Caray En papel No saben No saben Lo que se pierden Pásame la revista A ver si salimos En el evento No saben De lo que se están perdiendo El único problema Con eso Doctor Listo Darcy Van dos No le puede hacer Listo Darcy Van dos Muchachos Me tengo que ir 834 834 Ya regresamos Los secretos de Darcy Queen En la FM No me sirs No me sirs Seguiu Como me sirs Los secretos de Farana